Música Estamos trayéndole los sueños a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes a través de la tecnología y la conectividad. Es un honor y placer contar con la presencia de nuestra ministra de las TIC, Karen Audinen y nuestra gobernadora Elsa Noguera, ya que gracias a ella nos beneficiamos de 55 computadores que serán un pilar fundamental en nuestra institución. Desde Candelaria, Atlántico para la gente. Estamos muy contentos de estar aquí en Luruaco lanzando nuestro programa por TIC Mujer, que nuestras mujeres sepan que las tecnologías las llevan a cumplir los sueños. El balance ha sido muy positivo, tres municipios ayer, tres municipios hoy, hemos estado también en corregimiento, dando las muy buenas noticias de que Atlántico quedará 100% conectado. Querida ministra de las TIC, Karen Audinen, le damos la bienvenida al municipio de La Belleza y a la provincia de Vélez, de nuestro bello departamento. Y es un agradecimiento que venir, conocer nuestro bello pueblo y mirar qué dificultades tenemos, la gente del campo, todos. Eso es muy bueno. Aquí estamos con ustedes apoyando. Gracias, ministra de las TIC, por brindarme las herramientas para cumplir con mi futuro. Me siento muy contenta de estar acompañando a Sucre, este municipio que hoy estamos visitando. Le vamos a dar todas nuestras revoluciones para que quede en el 70% de conectados. Nos orgullece que tenerlos acá en nuestro municipio de Sucre. Ministra Karen, muchas gracias por los computadores para entrar a los programas. Sí que es un sufrimiento y nosotros con este anhelo de tener conocimiento.